Yo creo que primero es importantísimo que el Congreso de Intendentes sesione en el Departamento de Maldonado. Es un orgullo para nosotros y creo que es importante para que la ciudadanía también entienda de qué manera funciona el Congreso de Intendentes y qué importancia tiene y qué profundidad tiene. En este día, indudablemente, tenemos la suerte de tener a los 19 intendentes, en el cual, sin ninguna duda, en este acto también de ética que estamos siendo parte. Hemos terminado recién la mesa del Congreso de Intendentes, que fue extensa, pero con muchísimos temas profundos. Y luego ya está sesionando la sectorial con los 6 ministerios y los 6 representantes del Congreso de Intendentes. Y como punto final, sin ninguna duda, va a ser el Congreso en sí para definir algunos aspectos de lo que se han tratado en la mesa y en la sectorial y seguir hacia adelante, digamos, con aquellos puntos donde no haya un consenso, se trabajará durante el próximo mes para llegar con una definición a Paysandú, que es el próximo Congreso. Bueno, en realidad el Congreso generalmente sesiona una vez en Montevideo y otra en el interior. Eso va variando mes a mes. Teníamos un compromiso de venir hacia el este y hacia el litoral en estos meses. Estamos en Maldonado hoy y vamos a estar en Paysandú el mes que viene, luego volvemos ya a Montevideo. Yo creo que lo más importante que se puede definir, que fue el presupuesto quinquenal para los próximos intendentes que van a entrar, porque es atípico. Generalmente el intendente después que es electo define el presupuesto, digamos, junto con toda la mesa. Pero en este caso el trabajo de la mesa para generar un presupuesto quinquenal en un año tan atípico, con un año de pandemia realmente, donde los ingresos de las intendencias bajan, pero también los ingresos del gobierno nacional bajan, para llegar a acercar esas puntas en lo económico no fue una tarea fácil. Yo creo que hubo buena voluntad del Congreso de Intendentes, hubo buena voluntad de la OPP y resalto la figura de Falero allí en la OPP. Y lógicamente a nivel del Parlamento cuando nos escuchó, entendieron la realidad del interior del país. Creo que eso es lo más importante, hemos llegado a un presupuesto quinquenal que aún en estas condiciones va a ser bueno para los 19 departamentos. Va a haber un avance en función del presupuesto anterior de 1.600 millones de pesos al finalizar, mantuvimos una base importante de la recaudación del 2019 más el IPC, va a haber un aumento en la entrada, digamos, del dinero que va para los municipios, va a haber un aumento de un 48% en la caminería rural, se pasa en el Fondo de Desarrollo del Interior de un 33 a un 40, y creo que en un año de pandemia esto es sumamente importante y le da la confianza a los próximos intendentes de trabajar en conjunto. Y un pedido básico y fundamental que vamos a seguir insistiendo con el Gobierno Central es que no superpongamos esfuerzos entre las intendencias y el Gobierno Central. Yo creo que quienes más conocen de su territorio es el propio intendente junto con su equipo y con su gente y con los vecinos. Y yo creo que en muchas oportunidades se malgasta la plata del Gobierno Nacional por no entender claramente cuál es la situación de cada departamento, de cada zona, porque cada departamento tiene una realidad diferente y cada barrio tiene una realidad diferente y cada municipio tiene una realidad diferente. Yo creo que el Gobierno Central en ese aspecto nos ha escuchado y van a haber muchos fondos que van a pasar a las intendencias para en conjunto trabajar y no superponer esfuerzos. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.